Hola, ¿qué tal? Buenos días, Ramón Matute. Buenos días a usted que se prepara para realizar sus actividades de esta jornada. Bueno, le voy contando que estamos tras la pista de un disturbio tropical. Ese disturbio tropical pues ha generado una serie de información incluso falsa en redes sociales. Les vamos a contar la realidad de ese disturbio. Este disturbio está a la altura, al norte de Sudamérica. Está en formación. ¿Qué es lo que pasa? Que existen posibilidades que se desarrolle. Sí, y en cuanto andan esas posibilidades, ya han subido a un 60% en cinco días. Podría ser una tormenta tropical, podría llegar a ser un huracán categoría 1, pero nunca un huracán Mish como se está mencionando en las redes sociales. Eso es totalmente falso. Pues tenemos tres fenómenos que se están formando. Tres disturbios en el Atlántico y cualquiera de ellos podría tomar nombre en cualquier momento. Por eso no podemos anticipar qué nombre llevaría este, justamente, que es el que nos amenaza. Y por eso está en color anaranjado, porque ha subido ya, repito, a un 60% de posibilidades de desarrollo. Y esta es la ruta que tomaría. Y luego, pues al llegar a las cercanías de Honduras y Nicaragua, bordearía el territorio hondureño a través de la región norte-oriente de nuestro país y daría, por supuesto, mucha lluvia. Este es el paso que llevaría el sistema. Y las aguas en estos sectores están totalmente cálidas y aptas justamente para que se mueva a sus anchas, como se dice, como pato en el agua, este disturbio tropical. En nuestro país, pues hemos amanecido con cielos bastante nublados y con lloviznas en varios sectores. Esto es debido a que está pasando de forma muy lenta una onda tropical muy activa y eso generará en esta jornada una jornada llena de inestabilidad. Y cuando decimos inestabilidad es que tendremos mucha nubosidad, lluvias que se pueden presentar en el transcurso de la jornada y pues estas lluvias volviéndose más fuertes hacia horas de la tarde y en horas de la noche. La zona intertropical de Convergencia está bien activa también porque en el Pacífico pues está Martí, que es una tormenta tropical y está a punto de formarse al sureste de Guatemala. Otro fenómeno que ya por lo menos es un disturbio y pasará a depresión en las próximas horas. Este es el mapa que ilustra justamente las lluvias que esperamos para esta jornada. Ya está lloviendo en varios sectores, pero hacia horas de la tarde la mayor parte de la República Hondureña estará bajo lluvia producto de todas esas zonas de inestabilidad, la onda tropical y una baja presión que está causando justamente toda esa área de inestabilidad. Y en cuanto a temperaturas, pues nos vamos con temperaturas de 22 grados en el occidente del país que son agradables en algunas áreas del centro y en el resto pues sí las temperaturas van a superar los 25 grados Celsius. Así que usted infórmese pues con toda certeza aquí con nuestro pronóstico porque aquí le decimos la verdad y estamos siguiendo paso a paso el desarrollo de este fenómeno y le mantendremos bien informados. Cuídense mucho.